Si sabes que te amo ¿Por qué no me dices si me amas o no? Yo sufro en silencio mi fuerte aventura Colmado de tela mi fiel corazón Tal vez te imaginas que vivo contento Tan solo mirando tu paz original O crees que es falso el amor que te tengo O temes que algún día te llegue a olvidar Deseches las dudas amor mío que yo Aunque soy muy joven conozco el amor Y espero tan solo saber si mi vida Será eterna dicha o eterno dolor No tardes y dimes y guardas en tu alma Algún tierno afecto o debil amor Si quieres que goce de dicha o de calma Dime si me amas o dilo por favor Como sufre mi corazón Al saber que sufro en silencio Tal vez te imaginas que vivo contento Tan solo mirando tu paz original O crees que es falso el amor que te tengo O temes que algún día te llegue a olvidar No tardes y dimes y guardas en tu alma No tardes y dimes y guardas en tu alma Algún tierno afecto o debil amor Si quieres que goce de dicha o de calma Dime si me amas o dilo por favor No tardes y dices De dicha o de calma Activa 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 Gracias.